Hola chicos como están el video de Gancho GranChicos vamos a ver un nuevo episodio de GTA Siiii vamos a ver un nuevo episodio de GTA Vamos a ver un nuevo episodio de GTA Un nuevo episodio de GTA Vamos a ver un episodio de GTA Vamos a ver un episodio de GTA Vamos a ver un episodio de GTA y si si men ya vamos ya cual quieres? me da lo mismo ya yo uso el de la copia de la copia quien llega primero? me da lo mismo pero va a ser lo interesante o carrilita? no me da lo mismo estoy en medio no compito con mi amigo pero si es por quiero jugar, quiero entretenerme, esa es mi vida acuérdate no nos puedes ni un Paco, si nos ve un Paco cagamos, te lo digo al toque así que ven te va a ir el Paco, te va a ir el Paco, te va a ir el Paco, cagamos, cagamos, cagamos cagamos, viste? ya mira escúchame, alguien tiene que seguir a alguien porque si no va a perder todo el rato no nos pueden ver los Paco, te quedaste parado, cagaste? y ahí gg fue la otra no te puedes quedar parado bubón, tenemos que seguir avanzando por esa cae en el tri, entonces entramos por en la segunda Anda por donde queráis, pero la verdad es que no te vea ni un paco, porque si no, gg. ¿No cachaste que te salían los pacos arriba? Sí, sí, sí. Pero es que nada tuvo sentido hasta que todo tuvo sentido. Yo te lo dije. Y no nos dieron nada de pez a hueá de mierda. Fue la dota P. Tiempo de carga eterno. ¿Por qué mi gato con suerte ya no quiere...? Ah, bueno, tiene pila. Mi gato de suerte no quería hacer nada. ¿Qué guapas son? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? No sé. Invítame. Voy para la mar, déjame que saca al lado. ¿Me botaste la partida? Me va a dar el botado. ¿Me botaste la partida? Yo no compito con los amigos. ¿Me botaste la partida, por? Conche, todavía el medio puente y no lo digo. ¿Los amigos no botan de la partida, por? Ladrón de vehículos. Los amigos no se salen de la partida, los amigos, por. Me dieron un logro. Roba autos. Ya lo tengo yo. Ay, ya ella, la que tiene todos los logros en todos los juegos. Siempre es la mejor. Nadie te puede ganar. No, no. No, no. No, no. No, no. Espérate, que tengo que ser el anfitrión, pues bueno. La cual no hay llegar y ser el anfitrión. No hay llegar y ser el anfitrión. Ven, ven. Más encima tiene sueño, güey. Ya. Normal. Cinta. 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 Acepta, güey. Acepta. Ya, ya, papu. Ahora, que no te vean por favor los pacos, ya. ¿Cómo te enseño eso? ¿A quién lo vieron? A usted. Compadre, ¿quién se quedó parado en la calle? Estaba al lado tuyo. Te estaba esperando, po, güey, no. Estaba en la mitad de la calle. Atravesado en la calle. Te estaba esperando. Yo no sé, ¿a dónde salen esas cadenas y esas guayas? No tengo ni una. Ah, sí, tengo una cadena. La verdad que me la regalaron. No, pero si esos son los standards, los que te dan. No. Ya, vamos. Ya, perro, vamos. Tú puedes. Confío en ti. ¿Cachaste lo que dijo? Los pacos te están buscando brígidamente. Si te ven, estamos cagados. Eso fue lo que dijo. Sigamos derecho nomás. Ups. Conche su madre. Demasiados pacos. Acá a la derecha. Yo soy medio ambi sordo, así que tengo que hablar mi campeita. Bien, vamos. Vamos, vamos, vamos. Si la pudiste hacer o no? Viene uno, a la izquierda, a la izquierda al toque. A la izquierda al toque, ven. Te van a ver, te van a ver, güeyon. Total güeyon. Qué güeya, güeyon. Te quiero, güeyon. Estás limpiando el paraglifo, güeyon. F***, te quedaste acá atrás. A la derecha. A la izquierda, al toque. Estoy atrás tuyo. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la derecha. Estoy atrás tuyo, estoy atrás tuyo. Ya, acá. A la izquierda acá. A la izquierda. Viene un Paco adelante. Salte, salte. Era para acá, para la derecha. No, para atrás. Ya, nos separamos. Sí, ya nos separamos. Que Dios nos guíe. F***, güeyon. No, loco. ¿Te pillaron? Sí, me pillé un Paco. Me pillé un Paco. A ver, hermano. ¿Sabes qué? Aaaaay, qué güeya marraaa. Esto me vas a salir. Me está puesto, mira. Ojalá que no, güeyon. No, no, no. Reiniciar rápidamente. No apretí Enter. No apretí Enter. Reiniciar rápidamente. Ya, bueno. Cada uno elige su camino. Ya, está lo mismo. Pero... La idea es llegar. F***, yo la cagué ahí. El camino ninja, güey. La cagué, güeyon. Hice todo bien. Y al final, güeyon, la cagué. Ya, Teton. Confío en ti. Ya, vamos. Yo... Voy a hacer lo mismo piso con tu, güeyon. Sí, sí. Aquí... Máin diga, máin diga. Oye, el tuyo es más rápido que el mío. No sé, yo voy a seguir derecho. Por acá. Por acá, por acá, por acá. Y ahí, acá a la izquierda el toque. No, no, no. A la derecha. No, no. Para atrás, para atrás. Date la vuelta. A la izquierda. No vi la... Sigue derecho, sigue derecho. No, no, ya. Sigue. Ven, ven, ven. A la izquierda, ven. Ven, ven, ven. A la izquierda, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. A la derecha, a la derecha. A lo pro no más, p***. A lo rápido, güey. Rápido y furioso, ven. Vamos. Viene un paco, así que a la derecha el toque. Oye, no alcanza. Ya, no importa. Desvíate, hermano. Sí. Ya, yo ya llegué, ya. Estoy listo. Estoy casi llegando. Ya, hermano. Acá. Acá. Estoy listo. No sé dónde yo me equivoqué. Ya, bueno. En esta, a la derecha. Sí. Y acá, a la izquierda. Viene un paco, así que vamos a entrar por una calle. Por esta. Yo, yo seguí, no. Va un paco para allá, va un paco para allá, va un paco para allá, va un paco para allá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ha sido derecho, hermano. Oh, verga, verga, verga. Va para allá, va para allá. Tú, preocúpate. Tira más. Yo me preocupo, güey. No, si viene, viene por mí, güey. Ah, corre, pues, güey. Sí, eso estoy haciendo. Yo ya voy llegando, ya, güey. Yo no voy llegando, me tuve que esconder. Vos vas más adelante que yo. Acá al final me, casi me atrapan, güey. Vos vas a llegar adelante, definitivamente. Ya llegué yo. Sí, por eso te digo, vas a llegar antes. Yo tuve que hacerme la media vuelta para que no me pillen, po. Voy. Listo. Igual los mato y les robo la plata. No, no veis nada, don. Espérate. Si va a quedar la cagada ahí, van a llegar los paco. O alguien va a llegar a matarlo. Me acuerdo, perfecto. No, no, no. No, 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 no. Si va a dar, va a dar maicnigga. Vamos a llegar aquí, riulita. No voy a cambiar el arma, no vaya a hacer que pase alguna bebida, así que no, no quiera la cosa. ¿Viste mi arma o no? Esta arma es como rara así ¿Viste? La policía Atrás, atrás tuyo Me están disparando Tranquilo, escóndete, escóndete Atrás, me mataron Atrás, 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 atrás No te pongáis, hay que echarse más para atrás Exactamente Ay, nos dio 1800 por fallar No importa, ahora somos de nuevo Pero por fallar ya, reiniciar rápidamente Yo creo que vamos a aparecer ahí mismo No quiero que empecemos desde el principio Ya, me voy a echar para atrás Porque sabéis que tenéis razón Estoy siendo muy pollo Ahí viene un huevón Ya, y ahora vienen para atrás En el tejado, en el tejado Oh bueno, me hicieron cagarte Sí, tranquilo, hay que esconderse ¡Me mataron! No, hermano Me hicieron cagar, nos van a dar milo, ¿no? ¿Cuántos nos van a dar? No, nos dieron nada Ya, no importa, no No hay niña, no hay niña No hay niña Vamos a tener que echarnos para atrás No se apetear reiniciar Es que mira, aparecen atrás, güey Y esa güey es una cagada ¿Los mataste? Pongamos una cubierta, cubierta Arriba, güey, en el tejado Ahí mate, mate a los del tejado Ya, pero son carreras, güey Me están disparando, concha, su madre Puta, ¿podrán Disparar? Me estaba cubriendo, güey Me estaba cubriendo Bueno, nos siguen dando 200 dólares cada vez Dado a mí mismo, güey Recuperamos las balas con los 200 Ya Reiniciar, reiniciar, reiniciar Es que practicando, güey No hay niña que está y otra Yo me voy a poner con el rifle Voy a ver si me puedo poner con el rifle Yo sé que ya sé dónde me voy a poner, güey Me estoy poniendo mal ahí, güey Pero mate a todos los del tejado Los que me mataron fueron los que estaban al frente Me voy a poner acá, güey Me voy a poner acá, atrás de este auto Acá Ya, y allá Salpo, güey ¿Qué pasó? ¿Te mataron? No, tu equipo ha abandonado Yo no abandoné nada El lugar, a lo mejor Tampoco A ver, ¿me inicié? No, no Yo estaba en el auto, güey Es que eso no Empezó a sonar un pito Tú seguramente Corriste para más allá Y te fuiste, güey No, a lo mejor Pero si yo estaba en el auto En el mismo auto En el mismo auto donde me Yo estaba en el mismo Me pongo todo el rato Está exactamente No podía abandonar la zona No, si no estoy Abandonando ninguna zona, güey Sí, pues si por algo Lo tiramos, hijo de la verga Por algo fue que tiró el agua Que tu madre, yo casi me muero Estos güeyes son de Te mataron ¿Te mataron? Es que tienen armas muy pesadas ellos Da lo mismo, man Cúbrete, tó, tó Cúbrese Como yo Yo morí dos veces, da lo mismo Cúbrete, man Si tenemos que intentarlo Si tenemos que intentarlo diez veces Sí, lo han intentado diez veces Pero hay que hacerlo No estamos jugando con más gente Así queda lo mismo Igual mejor hay la resistencia Y mejor hay el disparar La verdad es que no Que no nos quememos sin balas Así es la verdad Te podéis quedar sin Me quedan 60 balas, güey Yo tengo varias armas Así que Yo tengo bonos, güey Acá tengo 500 balas Esta escopeta es la raja, güey La cago Sí, güey, la cago Él, sí, güey, la cago ¿Está atrás de esa escopeta, no? Siempre se ha que hablar Oye, es que, ¿por qué? No ¿Te mataron? Oh, dios Sí Puta Damián Por favor ¿Dónde nos podemos poner? Bueno, ponte conmigo No me han matado en tres veces hasta el momento Ponte en el auto que está más atrás conmigo Y de ahí de lejos No, te metiste para el costado Te metiste como en el callejón Ya, pues y te agarran todos los que están delante Pero si te ponís detrás de este auto de acá no te agarran Espera que vengan ¿Cachai dónde estoy yo? Ya, pues acá van a pasar estos jugadores Bueno, mira esa escopeta, loco ¿Viste esa escopeta culiada, loco? Oye, escopeta con chisumario bacán La cago Al tejado Cúbrete, Juan Cúbrete Pero, estaba cubrido ¿Moriste? Puta la guapo este tonto No, pero es que no sé dónde está ahí Pero, mira, ¿dónde estoy yo? Sí, sí, pero mira 320 Sí, pero las balas se nos van a caer Te vuelvo a decir A ver, ¿qué podemos hacer? Cúbrete ¿Dónde está? Estaba cubierto, Juan ¿Y por qué te mataron? No, si no te estáis cubriendo bien Te están matando por algo No, no, si ya agaché Entonces estos de allá me disparan aquí Loco, yo me estoy poniendo aquí Y no me están matando Ahí viene el auto Llámase la guaya de memoria ya Oh, mierda, mierda, mierda Me reventaron el auto En el tejado Me van a matar Me mataron ¿Viste? Sí, ahora no te matan Porque estaba yo ahí y me dispararon a mí No, hay que poner en ese auto que está ahí, Juan Ya lo caché, ese auto culiado Ya sé dónde me va a poner Alguien tiene que mirar para atrás Y ayudarme O sea, a ver Tenemos que Tenemos que concentrarnos ¿Comprar munición ahí? ¿Cómo se compra? Ahí dice comprar munición Maletín ¿Sobre lo que quieres comprar municiones? Sí, quiero comprar municiones Sale el chaleco antibalas Puta, compré municiones No sé si compré el chaleco antibalas Yo compré el chaleco antibalas y municiones Ya, Filo Ya, sí, ya sé O sea, bueno Es una estupidez Es súper fácil, loco No es difícil ¿Pero es tan difícil? No es tan Ah, sí, pero está ahora mismo Pero no es tan difícil Si nos estamos equivocando ¿Por qué qué pasó? ¿Por qué sale una pantalla de carga más grande, Juan? No puede ser, pues, Juan No, pusiste No, no me puso Te apuesto que se salió Te apuesto que se salió Sí, no tiene lógica Esta pantalla No es la La pantalla Normal Normal Sí, se salió Salió Voy a ir a pedirle al toque Pídela Te espero Puta Vamos a tener que empezar la de cero No, pero mejor así Así va a quedar como primer intento Y si la hacemos brígida Está lo mismo Y la voy a hacer, Juan Si nos demoramos o no Ahora mismo Ay, perdón Puta Me busca la policía, Juan Me tengo que esconder Le peguen a mí en el medio combo, Juan Chicos, no hagan eso Por favor No le peguen a nadie en la calle Ahí viene la policía Más encima, conchísimo Más niggas Más niggas Estoy esperando De gasto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Halo? ¿Halo? ¿Qué tal? ¿Está ahí o no? ¿Qué tal? Oye ¿Halo? 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 bueno chicos esto va a ser el día de hoy ya saben suscríbanse, dejen like, comenten, compartan el canal y los vemos pronto, cuídense